Es que eso es lo que pasa, luego la maquinita te engaña Y se prendieron las dos Eso es lo que andamos Cuatro, cinco Ahí quedó Miren aquí vamos a empezar con esta Bueno le echamos cien dólares Nomás para calarla Vamos a ver como nos va Diez centavos la apuesta, cinco dólares la tirada Aquí le vamos a dar hasta que se nos acaben los cien dólares O hasta que nos salga el bono Entonces vamos a empezar Tranquilones en la mañana Aquí andamos buscando tres de estos O seis moneditas Ok Ahí comenten de donde nos saludan Si quieren mandar algún saludo Comenten de donde nos miran Para mandarlos a saludar En nuestros siguientes videos También si se nos aparece una pantalla llena de estos chinitos A ver, a ver Se supone que paga bien porque esos son nuestros multiplicadores Vamos, dos más Uy Aquí No veo mucha acción con esta maquinita Lo voy a cambiar a Un centavo De a cinco dólares también la tirada Aquí es la segunda apuesta más alta Vamos a ver si Si, 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 si se deja Nos faltó uno para los juegos gratis Vamos, maquinita no No te duermas Danos para jugar Ahí los números se miran muy grandes Pero acuérdense que son A centavos Vamos, uy El mini estaba en diez dólares Ahí no se hubiera pagado veinte dólares Esa ficha nada más Uy, otra vez se quedó con una En el camino Vamos, vamos Vamos El mini está en cincuenta Ahí son cien dólares Bueno No llegó No llegó acompañada A ver, aquí ya nos ganó Vamos a ver qué es lo que pasa Mackey winner Pasamos a otra Bien amigos Aquí vamos a empezar Le echamos cien dólares Para empezar Están los puestos a la mitad Por eso le echamos cien dólares Para ver cómo Reacciona la maquinita Este, las apuestas son El mínimo es ocho ochenta De ahí son De ahí para arriba Entonces vamos a empezar Con tiradas de ocho ochenta A ver cómo Cómo nos trata esta maquinita Ok Vamos a ver Vamos a ver Si vemos que si está Bando para jugar O mejor le echamos otro Otro cien Vamos a A ver cómo nos trata Bienvenidos amigos Gracias por Por apoyarnos Oye No más me emociona Ahí esperamos que se prendan Los puestos Los puestos ¿Verdad? Ok Ahí nos pagó 24 dólares Para seguir jugando A veces se ha prendido Desde abajo Agarran lumbres Y se ha prendido Y se ha prendido Ok Seguimos Seguimos Ay disculpen que Estaba echando un traguito Porque ya estaba Se me estaba yendo la voz Vamos maquinita No te apagues Minor Está 200 Vamos a 100 Tenemos para uno más Ahí prendete Otro más ¿No? Este otro 100 dólares Ahí Ahí prendete Ah Subió nada más Bien Maquinita Bien Eso No se deja Ah Ahorita al máximo Le voy a gastar 300 dólares Si no prende No gano nada Pues me retiro Con eso Ahí andamos A ver Me van a hacer Que lo juegue más De esta maquinita Porque Se está calentando Y La voy a dejar Hasta arriba Nada más Vamos a ver Que pasa Aquí También la pantallita Llena De esto Nos puede pagar Algo bueno A ver Ahí van Los Los últimos 100 Los últimos 100 Y ya Nos retiramos Pase lo que pase Vamos Vamos Tengo 10 oportunidades Más Vamos 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 Ahí Vamos Ahí Vamos Vamos No nos dejes No nos dejes Así No nos dejes Algo bueno Nada Ahí nos pago 23 dólares Vamos, ahí Tréngase los dos Nada Así se nos Está acabando los 300 Como les digo, miren pues Yo grabo lo que tengo Y pues les comparto todo No nomás comparto las ganancias También las pérdidas porque Pues la realidad es esta Que a veces no se gana Muchas gracias por tomar También Vamos a seguir subiendo videos aquí Esperemos que les guste Miren ahí no se pudo Ahí me voy a retirar No la quise dejar como estaba Le jugué unos tiros de 24 dólares Y me cayó el bono Vamos a ver Es una poca de 50 centavos Entonces cada moneda que cae Se divide entre dos Vamos a darle Me acomodo un poquito la cámara Me gustan los numeritos grandes Maquinita que te cuesta Ahí ya habíamos invertido un dinerito A ver hay que recuperar Más grande Más grande Más grande Salgo con letras A ver Un mini de 500 Minor de 1000 A ver Mini Un mini No te pido mucho Uy Dos tiradas más Maquinita No me quedes mal Maquinita Uy 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 Reviví amigos Vamos maquinita Dame lo que sea Ya no te pido número 3 Lo que sea Ya nada más Bien bien Dos de 50 dólares Ahí Dos de 50 Vamos Cuatro más Para llevar Nuestro grande Cien mil Tres más Uy Son números chiquitos Dame algo Un algo con letras No te cuesta nada Maquinita Sálvalo Aquí No me dejes morir Maquinita Bueno Ahí quedó A ver Que le echamos 300 Le echamos 100 150 Más Nomás Este Recuperé Un poquito Nomás Le voy a bajar A los 200 Nomás Para Para ver Que pasa A veces No me gusta Apagar la cámara Porque La apago Y es cuando Caen los bonos Hasta A mí me da coraje Y para que la apague Pero pues Así es Que se chilean Al frente De la Ay Al frente De la cámara Miren Ahí Falto Uno Uno Para ese rojo Supuestamente A ver Vamos a ver Que hacemos Le doy Ah Son 10 Tiradas Vamos a cambiarla Aquí No está A lo mejor 10 centavos A ver Vamos a rifárnosla A ver Que pasa Vamos a darle También De De 17 Dólares 17 60 A ver Si se pueden Prender El morado Y el Rojo Aquí le bajamos La apuesta Pero Vamos a ver Si alcanzamos A agarrar Algo Aquí se durmió Otra vez Vamos a dar Las últimas Cuatro tiradas De 24 dólares Se nos va a pagar Que nos pague Que nos acabe De matar ¿Verdad? Para que nos dé Heridos Vamos Vamos Dos tiradas Más Podremos La última De 17 Dólares A ver Que pasa Lo que tenía Que pasar Se nos acabó Ahora si Me cayó El bono Pero pues no Me fue bien Me retiro Aquí Le falta Uno al rojo Uno al verde Ya saben Yo le echo De a 100 dólares La tirada mínima Es 880 Para prenderlo Y lo vamos a colar Con Con esas tiradas A ver Vamos a darle Pues serían 10 tiradas Ahorita Para empezar Y ya vamos Viendo Dependiendo Cómo salga A ver Si le subimos Un poquito La apuesta 880 Es lo mínimo Entonces Estamos en el High limit room De aquí Del Resort World Vamos a Empezarle Aquí andamos Buscando Que nos salgan Los cuetes Para ver Si se prenden Se prenden Esas pantallitas También estos Que son Nuestros comodines Vamos a ver Que pasa Aquí andamos Buscando Que nos caigan Cuetecitos rojos O verdes O los que caigan Verdad Morados Ahí el rojo Ni el intento Hizo Es que eso es Lo que pasa Luego la maquinita Te engaña Y se prendieron Las dos Eso es lo que Andábamos buscando La apuesta Es de 10 centavos Son Ahí se quedó Trabada Que hago Bueno Me voy a esperar A ver Quedarle eso Tiempocito A la máquina Extra spin A ver Ahí lo veo Doble Doble pantalla Y extra spin Son 10 centavos La apuesta Son 20 20 35 Son 70 A ver Vamos a ver Que pasa Otros 10 dólares Bueno Estamos Estamos empezando Con pie derecho Dos, tres tiradas Nos cayó Entonces Entonces así Ni conviene venir Que nos caigan Los bonos pronto Para Para seguirnos La rifando Vamos Por un Mini está en 100 dólares A ver No te pido No te pido mucho Maquinita Un mini Que te cueste 100 dólares O un minor De 200 Vamos a ver Que pasa Vamos maquinita No te duermas Eso, eso Que sigan cayendo Las moneditas Arriba Arriba No te estás Quedando mal Maquinita Vamos Una más Una más Eso Eso 100 dólares Eso Andábamos Buscándonos Un mini Ya no le pedía Mucho Bien Bien Que siga Que siga La La más Parando No Vamos Vamos Aquí Eso Nos salvó Porque era La última Tirada Ahí vamos Ahí vamos Bien Perfecto Vamos Súper bien Amigos Ahí va Ahí va Parando Ok Dale maquinita Tenemos dos Oportunidades Y tres Más Vamos 5 dólares Más Bien Bien Si se llena Este de abajo Se nos acabó Ya Pero si se nos lleva La pantallita Ya El gran Está 101 mil 680 dólares Por qué no soñar Con eso Y ahí se acabó Acuérdense que empezamos Con 100 dólares Y pues ahí ya Ya dobleteamos Nuestro fuego No más arriba Ahí miren Perfecto Miren Amigos Empezamos Con 100 545 dólares Ahí quedó Ahí quedó Con este 545 Ya ven que uno Es precio Verdad amigo Perdón Ahí Tenemos La cantidad De 636 Le voy a bajar A los 600 Porque pues Ya pagué Los cohetes Ya no quiero Arriesgarle Entonces Vamos a Calarle Nomás Hasta los 600 Tenemos Ay Perdón Se me olvidó Acomodarla El último Aquí nos vamos A retirar Con una ganancia De 500 Entonces Son muy buenos Aquí nos vamos A retirar Muchas gracias Espero que les haya gustado El video Su amigo De JF Slato Saluda 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 Saluda